¡Suscríbete! Vamos a charlar con Sonia, a ver qué nos cuentan Me gustaría preguntarte una cosa ¿Qué? Parece que esa pared está hecha con otro material y tiene otro color, ¿por qué será? Vale, es verdad, esto es lo que yo decía Hay una a este lado y otra al otro, parece como puertas, ¿no? Seguramente sea una puerta cortafuegos ¿Es la primera vez que ves una? Es una puerta que se cierra para evitar que el fuego siga expandiéndose Así es más fácil escapar, ¿sabes? Ya veo, es como una barrera, ¿no? Como poner botellas de plástico en fila alrededor de la casa Bueno, eso es para que no entren gatos ¿Sabes lo que se hace para ahuyentar a los gatos, pero no sabes que es una puerta cortafuegos? La verdad es que soy una ignorante en lo que a cultura general se refiere, menuda vergüenza Vale, pero ¿esto qué tiene que ver? Estas puertas no estaban abiertas, ¿no? O sea, no estaban, perdón, al revés, no estaban cerradas, ¿no? Pero vale, ok ¿Cómo es que Togami pudo decir algo así en medio de toda esa oscuridad? Bueno, empecemos por el almacén Este almacén está lleno de polvo y no hay nada de luz He pasado tanto tiempo limpiando el comedor que no me dio tiempo a limpiar esta habitación Tiene hasta telarañas, me da un poco... me da que no voy a estar aquí mucho rato Vale, ¿hay algo diferente? Aparentemente no, pero bueno, echemos un vistazo Parece que estaban encendidas hasta hace poco las planchas Vale, ¿por qué estaban encendidas? Como esperaba, no se te escapa nada A lo mejor lo que hicieron fue provocar el apagón así Forzando, o sea, generando mucho más... Petición de energía Cuando busqué a Togami después del apagón También encontré estas planchas aquí, pero cuando yo las vi estaban todas encendidas No quería que se produjera otro apagón, así que las desconecté Pero... ¿no te parece algo raro? ¿Siniestro? Quizá... Enchufaron las planchas eso para terminar provocando el apagón más tarde o más temprano Ah, por cierto, el carro de la ropa sucia Antes no tenía ropa saliendo de él, creo Cuántísimas cajas hay aquí No tenemos tiempo para revisarlas todas Será mejor que ni las toquemos Hay una tela enorme ahí metida de cualquier manera ¿Un mantel? ¿Un mantel? Espera Espera, ¿está manchado de sangre? Ostras Una mancha de sangre Está muy oscuro, no lo veo muy bien No hay duda, es un charco de sangre, está claro Lo que significa que este mantel está relacionado con el asesinato de Togami, ¿no? Si hay una mancha de sangre en el mantel es posible Que te digo que sí que es una mancha de sangre Pero, ¿y cómo ha llegado esto aquí? ¿Cuánto tiempo piensas quedarte en este lugar oscuro? Estás perdiendo el tiempo Vamos a otro sitio a investigar O sea Bueno, si Ahora mismo solo hay que eso No sé, habría que ver dónde están todos Pero si esa sangre es de Togami ¿Por qué llevarte un mantel? No lo entiendo No lo entiendo esto Ya le buscaremos explicación pero no entiendo Esto tiene que ser Quizá la sangre es de otra No lo sé De otra persona Vale, nada Salgamos ¿Por qué traerlo aquí además? No tiene sentido, ¿no? ¿Esto seguirá cerrado? Parece que hay alguien dentro Como es un baño unisex cualquiera podría estar dentro ¿Hay alguien ahí? Llamamos a la puerta e intentamos llamar a la persona del otro lado No responde Así no vamos a ninguna parte Mejor lo dejamos por ahora Ya lo intentaremos más tarde Esto lleva cerrado desde el principio Vale, en la oficina A ver si está Pekoyama y nos cuenta qué narices ha pasado Vale, ahí está la caja cerrada El disyuntor de este edificio debería estar aquí Será mejor que echemos un vistazo Ese debe ser Seguramente por esto se produjo el apagón No parece que lo hayan tocado Tampoco veo nada sospechoso El disyuntor está muy alto Ni usando una escalera de mano Podríamos llegar hasta él Ya, pero Pekoyama con su arma sí Tienes toda la razón Por eso es tan extraño Bueno, durante el apagón Estaba tan nervioso Que lo olvidé por completo Pero... Tienes razón, ni usando una escalera de mano Se podría llegar hasta ahí Lo que significa que después del apagón Alguien ha reiniciado el disyuntor ¿Pero quién? He sido yo ¿Estás aquí? Menudos idiotas No tenía ni pa' jolera idea De qué hacer con el apagón Así que yo mismo reinicie el disyuntor Bueno, estaba pensando en el arma de Pekoyama Pero bueno, también creo que hay una silla Por cierto, no fui yo el que lo hizo saltar, ¿eh? Eso fue cosa del asesino, claro ¿Pero cómo ha podido algo tan pequeño como tú reiniciar el disyuntor? Bueno, para empezar, tengo una vista tremenda de noche Así que puedo ver genial la oscuridad Y si lo que quieres saber es cómo llegué hasta el disyuntor Mi cuerpo se estira Ya sabes, que soy muy elástico Mentiroso Que va, en serio, ¿quieres verlo? ¿Quieres ver la versión de Monokuma toda estirada? Es asquerosa, es grotesca No, no, gracias Solo de imaginármelo ya me entran arcadas En serio, qué lástima Bueno, no creéis que Monokuma es un pedazo de pan En un concurso de popularidad quedaría el primero Vale, así que fue él el que reinició la luz En ese caso no hay duda Es imposible que ninguno de nosotros pudiera llegar hasta allí Vale, en ese caso nadie de nosotros lo hizo Porque yo creo que la bajada de la luz O sea, el que se desconectara la luz Va más con el tema de las planchas, del aire acondicionado Van por ahí creo los tiros Si no lo hizo saltar ni lo preparó para que saltara Hombre, la verdad es que, vale, es cierto No hay silla y aparte está muy alto No sé siquiera si con su arma Sería capaz de llegar Este mando es del aire acondicionado del despacho Hmm El temporizador está también ajustado a las once y media Me parece que el temporizador del aire del comedor también estaba ajustado a esa hora No puede ser coincidencia O sea, una hora señalada El aire acondicionado se pondría a funcionar También lo haría las planchas que estaban puestas Y supongo que por eso saltó la luz, digo yo Los empleados usaban este escritorio Vale, no hay nada que te llame la atención Vale, pues vamos a ver la caja Estará cerrada, supongo En esta maleta de duro aluminio Deberían estar todos los elementos peligrosos que confiscó Togami Tal vez deberíamos echar un vistazo solo para asegurarnos Pero está cerrada Togami tenía la llave en esta otra, de esta maleta Mira, la he cogido, no te preocupes ¿No te dirán nada por coger la llave sin permiso? No podemos manipular la escena del crimen Pero si no lo hacemos no habrá forma de abrir la maleta Así que la abriré yo Este tío no tiene ningún remordimiento Mira, se ha abierto Cuatro... La maleta está atestada de tenedores, cuchillos de cocina, brochetas de hierro y otros utensilios ¿Las brochetas eran cuatro? No recuerdo ¿No eran tres y faltaba una? ¿O eran cuatro y faltaba una? Pero es imposible que el asesino cogiera algo de aquí dentro Porque la llave para abrir esta maleta estaba dentro de la maleta que Togami llevaba a todas partes Supongo que tienes razón A ver, Pekoyama, ¿qué te pasó a ti? No hace falta que digas nada, sospechas de mí, ¿correcto? Bueno, tengo dudas sobre qué pasó Tampoco me sorprende Se produjo un apagón de repente y mientras tanto Togami fue asesinado El disyuntor estaba en este despacho, es evidente que parezco sospechosa Ya que debía estar aquí ¿Debías? ¿Eso significa que no estabas? ¿Por qué? ¿No se suponía que tenías que vigilar el disyuntor y la maleta? ¿A dónde te fuiste? Verás... ¿Al baño? Pekoyama se apoyó sobre una rodilla y empezó a quejarse ¿Qué ha pasado? No me encuentro muy bien, lo siento, pero perdonadme ¿Perdonadme? ¿Y eso? Pekoyama, al parecer el baño de este edificio está ocupado, claro ¿No se encontraba bien? ¿Quizá por la comida? No, porque la gimnasta comió como si no hubiera un mañana y no le se siente mal Claro, no recuerdo si fue Pekoyama la que se preparó ella misma el plato que se iba a llevar O se lo preparó a alguien O se lo... no lo recuerdo Claro, el baño está cerrado, entonces se encontraba tan mal que tuvo que irse hasta su cabaña Me parece que no va a ser un camino de rosas Pekoyama salió de la habitación dando tientos con la frente perlada de sudor frío ¿Qué le habrá pasado? La verdad es que no sé qué decir, bastante mal me siento ya por Pekoyama ¿Y eso qué significa? ¿No está claro? ¿No ha echado a correr y eso? ¿Se ha echado a correr? ¿Será porque es la asesina? Está clarísimo ¿Estás seguro de eso? No lo creo Está mirando que si había algo ahí debajo Bueno, ¿tú qué me cuentas? Se marchó aunque se suponía que tenía que estar en el despacho Cuando empezamos a buscar a Togami tras el apagón vine directo, pero cuando llegué no estaba No debería decirlo tan alto, la señorita Sonia me gritará Seguro que Pekoyama hizo saltar el disyuntor y usó el apagón a su favor para matar a Togami A ti también te parece que es un poco despiadada, ¿no? Como una asesina, ¿sabes? Tampoco es que te pintes mucho mejor Vale, el vino después del apagón, vale, pero no sabe decirme la caja, si la caja estaba abierta o no, ¿no? Vale, vámonos a la cocina ¿A la cocina? ¿Fui a la cocina? Sí, ¿no? ¿O no? Espera, ¿no entré en la cocina? No lo recuerdo ahora Creo que no, ¿no? No, no, no entramos, es verdad Vale, ¿veis algo diferente? Bueno, así a simple vista, es que quiero mirar lo de las brochetas Parece que el cuchillo que había al lado del cadáver de Togami no era de la cocina Parece que lo han traído del exterior ¿Cómo ha podido pasar el cacheo de Togami? Es extraño, ¿verdad? Es decir, fue inflexible hasta con las chicas con el tema del cacheo Uff, claro, esto... El cuchillo teóricamente ya estaba dentro del comedor pegado debajo de la mesa Teniendo en cuenta que fue Kodaime Komaeda, perdón Vaya manera de inventarme nombres El que limpió todo y lo preparó todo... En ese caso, el asesino trajera el cuchillo de antemano y lo escondiera en alguna parte Aún así, es impresionante la cantidad de equipamiento que tiene esta cocina Hay placas de hierro para borbacoa y hasta un hornillo portátil Pero no tiene nada que ver con el asesino, así que supongo que nos da un poco igual Estoy mirando Es que no veo la palabra Vale, sí, brochetas de hierro, cinco Falta una, falta una, ok Vale, ¿y tú qué cuentas? A ver Que tú viniste desde la cocina, supongo, ¿no? Cuando fue el apagón Tú estabas en la cocina durante el apagón, ¿verdad, Hanamura? Ese apagón me pidió totalmente por sorpresa Al principio pensaba que solo era la cocina Pero cuando por fin conseguí salir, el pasillo también estaba a oscuras Entonces oí las voces de los demás, así que me apoyé en la pared e intenté llegar hasta el comedor Pero también estaba completamente oscuro Era como que todo estaba a oscuras No podías haber usado esos fogones para iluminarte Imposible Estos fogones de gas necesitan electricidad para funcionar Así que no podían usarse durante el apagón Supongo que sí que era imposible Suponía que al usar fuego en la cocina podría usarlo para iluminarte o algo así Pero parece que no es tan fácil Ah, ¿no puedo marcharme por la comida o qué? Es un tozo de carne tan grande que hasta yo me quedé a cuadros Es un plato típico de una isla tropical Jamás habría podido conseguir esta carne en Aoyama o Azabu Jamás habría podido conseguir otra carne en mi ciudad Y mucho menos en Aoyama o Azabu Ya lo pillo, no hace falta que lo repitas, lo has dicho dos veces Se la pedía a Nidai Al parecer, mató a una vaca del rancho con sus propias manos y me la trajo Joder Me cuesta bastante creerlo, pero bueno, tampoco parece del todo imposible Es que menudas manazas que tiene Parece que están hechas exclusivamente para pegar puñetazos No me gustaría que esas manos me pegaran un puñetazo Hay que ver, ese Nidai es un bestial El campo se siente como pez en el agua, qué envidia Mi ciudad está cerca de Aoyama y Azabu Así que esas cosas de campo se me escapan, ¿sabes? Me parece que la carne se ha echado a perder Todo esto ha ocurrido justo antes de que empezara la fiesta Los únicos que comieron fueron Owari y Pekoyama Que se llevó la peor, que se llevó parte de la comida Por eso y por qué Owari no se encuentra mal Bueno, no lo hemos visto, igual se encuentra mal No me digas eso Con lo que me esforcé por cocinar todos los platos para fiestas Los platos para fiestas, perdón, más refinados ¿Solo dos personas han probado la comida? No es que me lo crea, pero si de verdad hay un asesino ahí fuera Me perdonaré jamás a ese asesino O sea que solo dos personas comieron Creo que ya no tengo nada más que investigar Vámonos Vale, vamos ahora sí a la entrada Parece que ya casi has terminado de registrar el edificio viejo Y si investigamos la cabaña de Togami también Puede que haya pistas por ahí dentro He pensado que no nos haría daño investigar, solo por si acaso Pero me da miedo encontrarme con algún peligro O si voy allí solo No me importa que vayamos juntos ¿No te preocupa que haya una posibilidad de que yo sea ese peligro? Es decir, que si me preocupa que tú puedas ser el asesino Para ser sincero, dudo mucho que lo seas A decir verdad, es que ni se me pasa por la cabeza Digamos que es mejor morir creyendo en los demás que vivir dudando de ellos Hacemos esto para vivir, ¿vale? Como pensaba, eres fuerte No hay duda de que eres un elegido Un elegido de la Academia Kibugamine Bien, en marcha a la cabaña de Togami En cuanto salí del edificio viejo me encontré con una extraña escena Están buscando el pendiente ¿Qué estáis haciendo? ¿Que qué hago? Esa era la idea que yo tenía también ¿Y si lo mataron? ¿Cómo? ¿Quién ha ido? ¿Quién ha ido? ¿Quién ha decidido? ¿Quién ha decidido? ¿Quién ha decidido? ¿Quién ha decidido? ¿Y si lo mataron? ¿Quién ha decidido? ¿Quién ha decidido? No, lo que pasa es que no entiendo Claro, estoy pensando Que a lo mejor Togami Togami escondió el cuchillo debajo de la mesa Y se trajo todo lo de protección porque tenía miedo de que el asesino Suponía que el asesino atacaría esta noche, ¿no? En la fiesta, durante la fiesta, cuando estuviéramos todos juntos Entonces él fue, él fue el que provocó, no tiene sentido, ¿no? Que él fuera el que provocara el apagón Porque como tenía preparadas las gafas de visión nocturna A lo mejor él sabía que iba a haber un apagón Y tenía preparadas las gafas de visión nocturna Se fue a esconder debajo de la mesa del fondo Y a través de las hendiduras del suelo Con la brocheta que falta, que es larga Lo apuñalaron desde ahí Pero el cuchillo tenía sangre Es que quiero decir que el asesino fuera por debajo del suelo En vez de que estuviera en la habitación con nosotros Eso a lo mejor explicaría de alguna manera porque hay una sábana manchada de sangre en el almacén Una sabana, bueno, un mantel No lo sé, bueno, ehhh, vale Ya veo, bajo el suelo, no había pensado en algo así ¿A qué te refieres? Piénsalo Eso es lo que estaba pensando, sí, exactamente Es que además está boca abajo La alfombra que puse no llegaba hasta la mesa donde encontramos el cadáver de Togami, ¿no? Y los huecos de la tarima del comedor son bastante grandes Entonces, ¿puede que el asesino matara a Togami desde debajo del suelo? Eso pensaba yo Por eso intento ver si podemos meternos bajo el suelo desde aquí Y bien Parece que no es posible meterse por aquí, desde el exterior El edificio está totalmente cercado Es imposible colarse bajo el suelo por aquí Aun así, yo tampoco he encontrado ninguna forma de entrar bajo el suelo desde dentro del edificio ¿Crees que hay alguna posibilidad de que haya algún agujero secreto en alguna parte? No es imposible ¿Estás seguro? En cualquier caso, parece que no se puede entrar bajo el suelo desde el exterior del edificio Alivio, ¿y eso por qué? Porque si te pudieras meter bajo el suelo desde el exterior, por lógica solo habría un sospechoso Kuzuryu, ¿no? La única persona sin cuartada y que no se presentó en la fiesta Kuzuryu Yo también sospechaba de él Por eso quería comprobar si podías meterte bajo el suelo desde el exterior Hablando de eso, poco después de empezar a vigilar la entrada Vino Kuzuryu ¿En serio? ¿Qué haces aquí, Kuzuryu? ¿Qué haces tú aquí sola en un sitio como este? Estoy montando guardia para que Monokuma no entre Qué aplicada ¿No vas a entrar a la fiesta? Joder, no, ni aunque me pagaras Las fiestas son estúpidas, me dan ganas de vomitar solo de pensar en ellas ¿Quieres entrar a la fiesta, verdad? ¿No has venido por eso? Pues claro que no, solo estaba dando un puto paseo, ¿vale? ¿Es que tengo que pedir permiso cada vez que quiera dar un puto paseo o qué? No, para nada, pero... Entonces déjame tranquilo Y después de eso se marchó Y eso es todo, pero ¿para qué vendría hasta aquí si no? Probablemente quería integrarse en el grupo, pero le cuesta admitirlo Piensa que es diferente a todos los demás, por eso siempre está solo Es como el protagonista de un RPG ¿Has jugado alguna vez alguno? Unos cuantos ¿Cuándo hemos pasado a hablar de videojuegos? Vale... Aunque no sepamos en qué está pensando exactamente, no creo que tengamos razones para dudar de él Qué alevio, me alegra mucho Di que te alegras cuando tengas alguna idea de quién es el asesino, ¿vale? Venga, ciñámonos al plan y vámonos a la cabaña de Togami Será suficiente si la probabilidad es mayor que cero Recuperaré el pendiente con mis propias manos, eso te lo aseguro Parece que no tiene ninguna intención de investigar Vale... Por debajo parece que no Quizá entonces o por el baño O en el almacén hay alguna forma de pasar abajo, no sé Hasta ahora he descubierto que el edificio está totalmente cercado Es imposible colarse por debajo Además... Kuzuriu se pasó por aquí, vale, sí Ok... Pues... Allí está Kuzuriu Hay alguien en el... No hay nadie en el hotel, ¿verdad? No... Pues hablemos con este ¿Pero qué? ¿No te he dicho que me dejes tranquilo? Lo siento, pero no ¿No has oído lo del anuncio de Monokuma? Claro Parece que se han cargado a Togami ¿Y qué? ¿Qué has dicho? ¿Crees que soy el asesino? Piensa lo que quieras Estoy acostumbrada a que desconfíen de mí Lo quería decir Da igual Eh... Dime qué estabas haciendo mientras todos estábamos en la fiesta Con que comprobando mi coartada, eh Pues no tengo, estaba haciendo el vago en mi cabaña, nada más ¿Todo el tiempo? Porque Nanami me ha dicho que te vio venir al edificio ¿Será vos cazas la zorra? Ojito como llamas a Nanami, eh Sí, me dio por dar un paseo y por casualidad acabé llegando al edificio ¿De verdad estabas dando un paseo? No me digas que en realidad querías unirte a la fiesta ¿Y por qué iba a querer hacer eso? Es una coincidencia, ¿vale? Vale, vale, lo que tú digas Lo que tú digas, tío Vamos a la cabaña de Togami Si te pierdes echa un vistazo al mapa No sé cuál es, por cierto ¿Cuál es la de Togami, tío? Y no sé cuál es la de Togami y no sé cuál es el Togami que es la de Togami que pedirle ayuda. Komaeda inspiró profundamente y... Monokuma ¿me llamabas? Komaeda, ¿cuánto has amaestrado a Monokuma? ¿cuánto has amaestrado a Monokuma? perdón. Eh, ¿podrías hacernos un favor? queremos investigar esta casa, esta cabaña ¿a quién le estás hablando? esta es mi imagen residual cuando me pongo serio libero mi imagen residual hasta, ¿puedo jugar al fútbol conmigo mismo usando esta habilidad? aunque es un rollazo eso de jugar solo. No tengo tiempo para esto date prisa y abre la cabaña de Togami de una vez es para el juicio, nos hace falta, de verdad ¿para el juicio? si es para el juicio, no puedo ponerme veamos, hay un hechizo para abrir estas puertas a lo... era al ojo mora, si no recuerdo mal pero vale, al oso mora para el amigo Monokuma ¿veis? ha abierto la puerta, ahora podéis investigar hasta altaros ¿por qué se abre con un hechizo? seguramente funcione con electricidad o sea, sea como sea sobraba todo el numerito entonces deberíamos ir entrando si pedazo de biblioteca, ¿no? esta cama no hay nada que me llame la atención hombre, mira he visto un Monokuma arriba Monokuma salvaje pero realmente rever cosas aquí no tiene sentido entonces... ¡eh! una nota ¿qué es esto? ¿una carta? para Togami un sobre para él no tiene escrito el emisor es bastante sospechoso deberíamos ver qué hay dentro ten cuidado el primer asesinato se producirá esta noche alguien acabará muerto por eso lo sabía por eso, claro, por eso organizó la fiesta le habían dicho que el asesinato tendría lugar esta noche y por eso organizó la fiesta y lo preparó todo, claro lo preparó todo, por eso se encargó de que nadie entrara con armas por eso se dejó un arma debajo de una mesa para poder defenderse por eso se guardó el tema de... la maleta con cosas de seguridad propia lo que no sé todavía es si sabía lo del apagón o lo de las gafas de visión nocturnas porque estaba preparado para todo pero él lo preparó todo y yo creo que le mataron desde debajo del suelo lo que no sé es por qué el cuchillo tenía tenía sangre bueno, ya veremos es un aviso sobre el crimen dice ten cuidado es probable que se trate de una amenaza de todos modos, ¿quién sería capaz de mandar algo así? tal vez... por esto Togami decidió montar la fiesta de repente el primer asesinato se producirá esta noche alguien amenazó a Togami con esta carta y nos reunió a todos en una misma zona extremando las precauciones respecto a los objetos peligrosos intentaba crear una situación en la que todos pudiéramos tenernos controlados pensaba que de ese modo nadie podría matar a nadie ¿quieres decir que se creyó esta estúpida carta? no podía hacer caso omiso de esa posibilidad aunque se tratara del peor escenario posible ¿recuerdas lo que Togami decía todo el rato? que no permitiría que nadie fuera una víctima ¿no podía hacer caso omiso a esa posibilidad para mantener su promesa? ¿para qué mantenerlo en secreto? si nos lo hubiera dicho probablemente no pudiera seguro que pensaba que eso formaría parte del peor escenario posible ¿a qué te refieres? si la gente supiera lo que dice esta carta fuera mentira o no hubiéramos empezado a dudar los unos de los otros todo el rato y dio un plan por su cuenta sin decírselo a nadie solo se me ocurre que todo fuera causa de su sentido de la responsabilidad quien quiere que enviara esta carta fue también el que lo mató ¿no? ¿eso es lo que quieres decir? esto podría ser solo una broma a lo mejor no tiene nada que ver con la muerte de Togami ¿y eso a qué ha venido? se ha quedado callado de repente ¿no quiere creer que uno de nosotros sea un asesino? aun así llegados a este punto no se me ocurre ninguna otra posibilidad la verdad la persona que escribió esta carta ha asesinado a Togami en ese caso esa persona predijo a la perfección como reaccionaría Togami ante esa carta ¿no es así? pensaba manipular a Togami y matarlo delante de nuestras narices en el edificio viejo ¿pero quién sería capaz de algo así? vale seguramente no nos quede mucho tiempo hasta que empiece el juicio seguramente eso me recuerda que antes le has pedido un favor a Koizumi ¿no? quería que averiguara dónde estaban todos antes de que se produjera el apagón con las fotos, sí seguramente ya ha terminado ¿vienes conmigo? lo siento te lo dejo a ti necesito estar a solas me gustaría ordenar las ideas un poco vale además si vas a volver al edificio viejo deberías oír lo que que Sumiki tenga que decir también sobre el cuerpo vale estaba bastante pálido, estará bien no es momento de preocuparme por como se llame, nunca me acuerdo de su nombre no tenemos mucho tiempo, tengo que darme prisa e ir al edificio viejo pero antes, déjame ver los libros eso no puedo no puedo, solo puedo ver la lucha vale vamos a mirar un momento como está nuestra amiga la mascota limpiamos y salimos Satogami organiza la fiesta bueno, me faltan detalles pero algunas cosas más o menos parece que van quedando algo claras creo esa risa es en contraste el pendiente pero que que demonios ha sido ese bozarron no estoy seguro, pensaba que era el del pendiente pero no estoy seguro a lo mejor es el grandullón que pudo entrar en el baño me he quitado un gran peso de encima John y Dai, pues si, he renacido ya no volveré a perder nunca más perder contra quien? no perderé contra nadie ni siquiera contra mi yo pasado te quedó bastante guay eso pero, ¿de qué narices hablas? no sé quién andará detrás de todo esto pero han intentado pintarme como un maldito cagón algún canalla se había encerrado en el baño antes de que empezara la fiesta ahora que lo mencionas dijiste algo parecido cuando empezó la fiesta he intentado entrar muchas veces pero la puerta no se mueve pero si creías que algo así me iba a sacar de mis casillas subestimas mi paciencia y mis nervios que no te falte interés a la hora de conseguir tus logros esa es la meta de un verdadero líder en otras palabras, un líder jamás puede titubear sea la situación que sea y debe estar lleno de interés dilo lo que diga pero antes se notaba la legua que estaba fuera de sí bueno, mejor lo dejamos pasar decías que la puerta del baño estaba cerrada desde antes de la fiesta hasta después del apagón, ¿verdad? y dejaron el baño libre cuando encontramos el cadáver estuvo todo ese tiempo cerrado la verdad es que suena estúpido e irrelevante pero debería tenerlo en cuenta por si acaso o sea que ahora el baño está abierto parece que el baño está abierto pero no me hace falta ir vale con vosotras ya hablé así que vamos adentro holachi aquí justo como pensaba parece que no podemos llegar debajo del suelo desde este edificio parece así que Komaeda tenía razón supongo que será mejor que dejemos de buscar el pendiente de Tanaka a ver ¿has conseguido hacer una especie de mapa? ¿dónde demonios te habías metido? no me he ido a ninguna parte solo estaba investigando muchísimo por cierto ya veo bueno, supongo que si no estabas haciendo el vago no pasa nada ¿y tú qué? ¿has encontrado algo? bueno, me pareces muy segura échale un vistazo a esto como me dijiste usando las dos fotos que eché antes de que se produjera el apagón he intentado determinar la posición de todos el resultado es este diagrama de aquí que chulo ¿no? que bien hecho así que estas son las posiciones de todos antes del apagón casi todos están en el comedor nanami estaba en la puerta teóricamente con monomono... bueno, con la conejita el baño estaba cerrado y en el despacho teóricamente estaba pekoyama pero creo que se fue o en algún momento se fue a su cabaña kuzuryu ubicación desconocida todas las ventanas están tapadas el aire acondicionado hanamura teóricamente estaba en la cocina vale, la lámpara con el cable estaba Komaeda esto es antes del apagón, vale la maleta, Togami Sumiki, Souda, Koizumi vale, Sonia, Nidai claro, es que mirar el... osea Komaeda y Togami casi que se intercambian los sitios quiero decir osea, Togami cruza hasta donde la lámpara vale, ok he dibujado este diagrama a partir de esas fotos y estoy casi segura de que no me he equivocado con ninguno tal como pensaba Togami estaba muy lejos de la mesa es imposible, imposible que se moviera tanto durante el apagón que es esta línea que sale de la mesa donde Togami fue asesinado el cable de la lámpara o supongo que si ese cable sale de la mesa eso significa que... supongo que se refiere a que nadie pudo pasar por ahí porque se hubiese llevado el cable por delante quiero entender ¿qué es eso? o... ¿y qué? ¿has averiguado algo? aún no lo tengo muy claro pero... supongo que tienes razón, yo tampoco lo entendía al dibujarlo tengo el presentimiento de que es una posible pista o una pérdida de tiempo no, no, no ha sido una pérdida de tiempo no, no, es una buena pista aún no lo tengo muy claro pero no hay duda de que hay una pista aquí escondida una pista tremendamente importante vale, ¿y tú qué? si no te importa me gustaría contarte una cosa ¿has averiguado algo? he intentado dentro de lo razonable realizar una autopsia al cuerpo de Togami y he descubierto que hay varias heridas punzantes cerca del cuello y la zona abdominal heridas profundas, lo suficiente como para alcanzar los pulmones y órganos internos he de suponer que un objeto muy delgado y afilado de unos 5 milímetros de diámetro fue usado para apuñalarlo una y otra vez, o eso creo yo creo que es la brocheta que falta, ¿eh? estás bien lo siento, me pongo triste al hablar de ello no hace falta que te esfuerces tanto he pillado el concepto, que es de lo que querías decir unos 5 milímetros de diámetro, ¿eh? eso es algo bastante fino, tan fino como un picayelos o un punzón, la brocheta que falta pero entonces, ¿por qué el cuchillo tiene sangre, tío? ¿es simplemente sangre salpicada de...? claro, y si lo... claro, no, y también, espérate, ¿eh? ¿cómo? claro que tenga sangre el mantel por dentro cuando te apuñalan desde abajo bueno, sí, puede ser, no digo que no, pero, joder una montaña con mi adorable cara esculpida ¿la cuenta atrás se refiere a la plaza del parque? bueno ¿una montaña con la cara de Monokuma tallada en la isla central? vale ah... vale pues como siempre, no sé, tengo cosas en mente pero hay cosas que no tengo nada claras, ¿eh, gente? la isla central, por aquí, ¿verdad? o sea, bueno, estamos en la isla central, quiero decir, voy a ir al parque, ¿no? quiero entender hola, grandullao o no se refiere al parque, ¿se refiere a otro sitio? nos dijo que nos reuniéramos en un sitio llamado Monte Monokuma si no recuerdo mal, había una zona montañosa por ahí ah, vale, entonces se refiere a otra de las islas, ¿o qué? o a lo mejor hay otra... espérate a lo mejor hay algún otro paso hacia adentro que no he visto mira el faro funcionando zona montañosa ah, vale, eso ok, no lo había visto, vale en serio, tío, tiene el monte... maldito loco ay, dios, tiene su propio Monte Rasmor o Monte de los Hokages como más te guste ¿ah? ¡¿Uso?! olvídate de eso ¿cómo demonios ha creado una montaña con las caras de Monokuma? esa historia... puede que esa historia sea cierta después de todo puede que haya una gran organización detrás de todo esto te refieres a lo que dijo Togami, ¿no? aún necesitamos sus conocimientos aún no me puedo creer que haya muerto ¿qué les habrá pasado a Tanaka y Kuzuryu? no están... ahora que lo mencionas parece que aún no han llegado ya sé, seguro que se han ido corriendo de eso ni hablar ¿te crees que iba a dejar que se escapara? mirad a quien me he encontrado antes suéltame, te digo que me sueltes eh, que al final... que al final te pego un bocado como sigas así de violento, eh Kuzuryu, ¿qué has estado haciendo todo este tiempo? nada, no he hecho nada de nada estaba haciendo el vago en mi habitación y de pronto me entero de que han asesinado a ese mamón ¿a quién coño le importa? ¿serás? ¿cómo puedes decir una cosa así tan al ligero? lo hemos dado todo investigando este asesinato por mucho que nos costara todo para sobrevivir ya basta, ¿vale? tú también, Kuzuryu, tranquilos todos y supongo que aún tenemos que esperar a Tanaka estoy aquí ¿has encontrado tu pendiente? recordad bien esto el protagonista llega exactamente cuando se lo propone ey, lo tiene el pendiente parece que tú también lo has visto de ser así estoy en lo cierto ¿cómo lo has encontrado? bueno, ahora que ya estamos todos vamos a por la entrada secreta, ¿no? hasta la corte esperad, por favor ¿qué narices haces aquí, Monomi? nadie te echaba en falta ¿tú también quieres participar? ¿quieres sentir cómo se expande tu inutilidad en el juicio escolar? tu masoquismo no conoce límites está bien, no puedo decirle que no a mi hermanita serás una participante especial del juicio chavales, yo me voy adelantando daos prisita y entrad que vayamos dice pero ¿cómo vamos hasta allí? no veo puertas ni vehículos ¿ha mencionado algo sobre una entrada secreta? vale, lo primero es lo primero ¿dónde estás tú? tú a ver, eh... congratulaos humanos se os ha perdonado la vida vale, no me lo va a decir pero ha encontrado el pendiente, está claro en juegos de rol un recurso muy usado es esconder ciertas áreas secretas bajo tierra no, ella no parece encontrarse mal, eh... lo digo por la comida por el tema de lo de la comida tenemos que averiguar quién es el asesino bueno, de lo contrario seremos nosotros los que muramos ¿tú qué dices, Monomi? altísimo ¿tú también te has fijado en Tanaka, verdad? tú también, eh... sí ¿por qué nos pasa esto? ¿por qué tenemos que averiguar quién es el asesino? ¿te encuentras mejor tú? ¿qué tal estás? antes no parecías estar en tu mejor momento no te preocupes aprecio tu preocupación sin embargo, tenemos cosas más importantes que hacer ahora mismo no hay forma de librarme de esto una gran organización mi reino ha sido puesto en duda sin embargo, no creo que el gobierno de mi país participara en algo como esto ¿qué pasa, Hinata? ¿tienes miedo? hay que ver, eh... vaya gallina, estás hecho bueno, ya basta de bromas ¿por qué no nos vamos a cenar? esta es nuestra batalla para vengar a Togami pero soy incapaz de sacar fuerzas vale, miremos los clásicos y luego supongo que no se abra una puerta secreta en la pared o algo así que es útil y que... ¿no? ha salido algo de ahí tenemos que entrar por aquí hasta magaceta el elefante de acero carmesí tiembla de miedo no sirve de nada que nos quejemos si eres un hombre empieza a madurar por el amor de dios hemos llegado tan lejos no tenemos más remedio que seguir adelante tienes razón, no podemos huir tenemos que hacerlo si todos estáis de acuerdo seguiré a donde sea si estuviéramos en un videojuego estaría en dificultad extrema vamos a pasarnos este juego vamos al lío temblando de miedo y hecho un manojo de nervios puse un pie en las escaleras lleno de dudas no voy a darle más vueltas si lo hago acabaré huyendo solo podía mirar hacia arriba a medida que las escaleras mecánicas me elevaban y así todos entramos en el monte Monokuma que narices vale, el clásico ¿no? un ascensor muy lleno a lo largo del juego la cosa se va a quedar mucho mucho más vacía ¿esto es un ascensor? ya veo todo este monte es un ascensor y de nuevo Monokuma hace lo que quiere si se ha esforzado tanto en preparar todo esto no creo que sean de con tonterías de todos modos esto está bajando mucho en mi cabeza solo oía un castañeteo enervante pronto me di cuenta de que eran mis propios dientes me limité a apretar los labios para que nadie los oyera ¿llegamos a algún lado? está bajando un montón la verdad nos quedamos en silencio oyendo el desagradable estruendo del ascensor mientras se hundía cada vez más en la tierra el ascensor tardó un rato en terminar su recorrido y entonces las puertas se abrieron lentamente wow me mola eh este nuevo esta nueva corte esta nueva corte bienvenidos a la corte ¿qué os parece? es el lugar especial donde se decidirá vuestro destino ¿quién coño se cree que es? va y no se encierra en este sitio de mierda es que eres un puto demente no me vaciles quejate todo lo que quieras ya estoy acostumbrado vamos que estáis perdiendo el tiempo y energía daos prisa y poneos en los sitios con vuestros nombres parece que todos saben que por mucho que nos resistamos no cambiaremos nada tal y como ordenó Monokuma nos dirigimos a los estrados que se nos habían asignado a partir de ahora tendremos que averiguar quién asesinó a Togami el estudiante heredero definitivo Togami era un criticón arrogante y condescendiente pero también tenía un fuerte sentido de la responsabilidad mientras cundía el pánico entre nosotros él aceptó su papel de líder e hizo todo lo que pudo para mantenernos unidos un tipo como él ha sido asesinado allá vamos y la persona que cometió el crimen es uno de nosotros no me lo creo no puedo creerlo pero si es verdad mola tío tenemos que averiguar quién es cueste lo que cueste porque no tenemos otra opción no podemos sobrevivir a no ser que sacrifiquemos al asesino y así este letal juicio lleno de esperanza y desesperación ha comenzado vamos a guardar y empezamos un poquito el juicio antes de terminar por hoy va vale vamos a mirar uuuh claro ajustar habilidades no me cuenta como a ver puedo no, no puedo ah amigo vale, cometí un error entonces tenía que haber tengo que acordarme de no esperar hasta el último momento para si quiero comprar más habilidades pero bueno ahora mismo tenemos 18 para gastar vale, quiero poner esto y esto creo que puedo poner todas las que compre en su día, no? gustas sí, yo creo que están todas vale, pues mira, justo las que tenemos compradas las podemos poner todas ok, vale, eso por un lado, fuera Segundo Vamos a ver Ah, bueno, no sé Igual me deja comprar, espérate Tenemos cuatro Bueno, realmente tampoco sé Si hay alguna que quiero comprar Disminuye el movimiento Aumenta la velocidad Para memorizar una afirmación Igual me gasto Cuatro ahí, eh El afilado aumenta en dos Efectivo durante la confrontación refutadora Perdón La velocidad máxima Voy a comprarme esta Aunque creo que no lo voy a usar Ni siquiera sé ni lo que es Confrontación refutadora Voy a comprarlo Vale, vale Pues entonces no pasa nada Si puedes esperar a este último momento Para comprar Para comprar cosas Vale Eh, déjame un segundo Por ver cuánto Son tres que no lo podríamos usar Vale, vale Vale, vale Por ahora lo dejamos así Cadáver fue descubierto en el comedor La víctima apuñada más de diez veces Cuchillo ensangrentado Cuchillo ensangrentado Debajo debajo de la mesa Y que lo hubiese colocado allí Eh, Togami Lo entiendo Que fuera a buscarlo con las gafas de visión nocturna Lo puedo entender Pero el que esté recubierto del rollo este Luminiscente Era que? Para detectarlo con las gafas de sol De sol, Dios De visión nocturna quizá No lo sé Durante el apagón Fue durante el apagón Ah, es verdad Cuando volvimos del apagón Sumiki no estaba Junto a Togami no estaba Pero Sumiki es que se acababa de caer Y entonces todos desviamos la atención hacia ella Mientras alguien podía estar haciendo otra cosa Vale Esto es lo que no entiendo Un mantel cubierto de sangre Que encontramos en el interior del cesto de la ropa sucia Tampoco entiendo, va, que viene lo de la puerta corta fuegos No sé Hay varias cosas que no sé muy bien por dónde van a ir los tiros Pero bueno, vale Cambiar dificultad No Vamos allá Vamos a echar unos minutejos Unos diez minutos o así De juicio Va ¿Listos? Vamos En serio la tienes atada y ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El señor de la ciudad de la ciudad de la ciudad se presenta en este lugar. ¿Qué es un rudo de la ciudad? Antes de ver, ¿está bien? ¿Están en este lugar? Claro, pero el señor de la ciudad 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 de la ciudad. Bueno, bueno, según la ocasión, Monokuma, no te flipes, que te conocemos. ¿Qué? 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 La razón por la que el cuerpo de Togami estaba debajo de la mesa del comedor. Podemos empezar por ahí, pero al final tendremos que descubrir quién lo ha asesinado. Si no lo hacemos... No, no es momento de pensar en eso. Tenemos que hacerlo sea como sea. Por fin ha dado comienzo el juicio escolar. Si no te importa, de vez en cuando te traeré unos sencillos tutoriales cuando más falta te hagan. Por favor, disculpa que te moleste si te molesta, mi estridente descortesía. Conforme avances en el juicio escolar encontrarás en varias ocasiones lo que llamamos un debate continuo. En esta etapa los personajes hablan uno tras otro, lo que hace que el debate avance de forma automática. Tendrás que encontrar las mentiras o contradicciones en sus declaraciones. Esto significa que tendrás que usar tu munición para refutar sus palabras. Solo la munición encontrada durante tu investigación, que sea relevante para el juicio, será cargada en tu recámara. Usa el ratón para mover la retícula y dispara con el clic izquierdo. Presta atención a las afirmaciones de los demás y destruye sus contradicciones usando munición. Eso sí, si se te acaba el tiempo el debate se considerará fallido, así que ten cuidado. Puedes comprobar los controles en cualquier momento dándole a escape. Te deseo la mejora de las suertes. Cambio y corto. Allá vamos. Cuchillo, huecos de lenta animado o sangre bajo la mesa. Vale, vale. Creo que los controles son exactamente iguales que el primero, entonces tampoco creo que los tutoriales vayan a necesitarlos, pero vale. La sangre debajo de la mesa nos indica que fue asesinado allí. Lo que no tengo, lo que no tengo por cierto, porque estaba recordando el primer juicio que hicimos en el primer Danganronpa, lo que no tengo es objetivo. O sea, no tengo ni idea de quién puede ser. La verdad. No tengo yo muy claro esto. Bueno, bueno. Creo que fue a buscar el cuchillo. Bueno. Mejor que fue a buscar el cuchillo. Bueno, creo que fue. Es que no tengo nada más que decirle que tenía que hacer. No, no. ¿No se ha olvidado que el cuchillo no estaba con la cabeza? Bueno. No, creo que fue que fue el cuchillo de la mesa. ¿Está en la mesa se despegando el cuchillo? No, creo que es bien. No, no hay que decirle que está en la mesa. No hay que estar en la mesa. El motivo por el que Togami se metiera debajo de la mesa Si está relacionado con que Togami Estaba haciendo lo que estaba haciendo en la fiesta Seguramente Yo pondría el cuchillo Pero no lo sé No entiendo Vale, era esto, ¿no? No sé Yo creo que lo puso él No sé 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 Tía Peco llama Viene como muy fuerte, ¿no? Para haber tenido que huir a su cabaña e ir al baño, ¿o qué? Hasta ahora entre todas las declaraciones sólo había un único punto débil Pero a partir de ahora habrá varios puntos débiles en tu camino Aunque haya varios puntos débiles, solo uno de ellos oculta una mentira Es decir, que hay puntos débiles falsos Si disparas tu munición a un punto débil falso No solo no podrás refutarlo, sino que además tu medidor de influencia disminuirá Si se agota tu medidor de influencia, el debate se considerará fallido Usa la lógica para determinar qué punto débil es el que oculta la mentira o contradicción Además, puedes concentrarte manteniendo Bueno, ya lo he hecho antes Así el ritmo del debate disminuirá Úsalo cuando veas que bla 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 Ok Vale, vamos a ver A ver, Pecoyama, cuéntame Sangre, hueco, cuchillo, gafas de visión nocturna Supongo que irás por ahí Vamos a quedarnos con ellas, por si acaso No, mira Ostras, me pueden Me pueden auto Me pueden autorromper, como hago yo What? ¿Crees que quien llevaba las gafas era el asesino o qué? ¿Seguro? Vale, ese argumento de Koizumi te ha roto todos los esquemas Pues sí Que quede entre tú y yo A mí también Era broma, perdón Cuando aparecen este tipo de argumentos Entrarás en un debate de uno contra uno Llamado confrontación refutadora En este debate tendrás que contrarrestar Las afirmaciones de tu oponente Sacar a luz su punto débil y destruirlo Contrarresta las afirmaciones de tu oponente Con las teclas W, A, S, D Vale Es importante fijarse en la forma de las afirmaciones Para cortarlas en vertical, horizontal o diagonal What? Juego nuevo Si lo haces correctamente Podrás cambiar de trayectoria La trayectoria del debate a tu favor Por otra parte Si ignoras las afirmaciones de tu oponente El debate se torcerá a su favor En la parte inferior derecha de la pantalla Aparece un número que te muestra el filo de tu confirmación What? Muestra el número de veces que puedes cortar las afirmaciones Durante una ronda del debate Aunque falles Tu filo disminuirá Igual, ten cuidado con eso Cuando lleves ventaja en la trayectoria del debate Durante un tiempo El argumento del oponente cambiará Esto quiere decir que la conversación evolucionará Será entonces cuando tu oponente mostrará algún punto débil Sin embargo, no puedes cortar las afirmaciones Que contienen un punto débil como hasta ahora Si lo cortas, como siempre El debate cambiará a favor de tu oponente Y no poco, además Como en cualquier otro debate Tienes que refutar los puntos débiles con clic izquierdo Por supuesto, solo podrás cortar las afirmaciones del oponente Con la vaina adecuada No entiendo un carajo de lo que me estás diciendo Y me estoy poniendo nervioso ¿Que a qué me refiero con eso de la vaina? Mil perdones Le encargamos al becario Ponerse en contacto contigo Y bueno Me aseguraré de que se tomen buenas vacaciones No te preocupes En este modo de juego A tu munición A tu munición Que no sé hablar Se la conoce como vaina Y bueno, eso es todo Ya no tocaremos más Tu electroide Lo prometo Lo único que ha cambiado es el nombre Pero ¿No crees que es importante Darle una atmósfera distinta? Puedes comprobar los controles Durante las confrontaciones A ver ¿Cómo? Te deseo Cuchillo Planchas de almacén Cuchillo Maleta Me voy a quedar con la maleta Supongo ¿Cómo? ¿Cómo? Espera, espera, espera Quieto, quieto, quieto Esto es complicado A ver O sea WSD es cortar en esa dirección Anular Botón derecho Acelerar el debate Control Abrir Usar vaina Clic izquierdo Cambiar vaina La Q Vale Vainas son las cosas que yo puedo decir Vale Concentración Tal y ayuda Tal Vale O sea Él va a ir soltando Ella va a ir soltando cosas Y yo muevo A derecha, a izquierda Arriba, abajo Hasta que O sea Con todo lo que ella va diciendo Y cuando salga algo en amarillo Lo puedo yo bloquear con mi tal Con mi Con mi munición que tengo En este caso, por ejemplo La maleta No tengo ni idea No podría avanzar Si me limito a escuchar Vale Creo que tengo que cortar Todas sus frases en blanco O intentarlo al menos Y cuando salga una en amarillo Que pueda tumbar Pues tumbarla con la vaina adecuada No? Creo Debería dejar que Koizumi Hable todo lo que quiera Y encontrar un argumento Que rebatirle Vale, tengo ventaja Tienes de que el asesino Las usara Hostia, lo que pasa Que tengo que leer Las llevo Vale Claro, claro Estoy bien La vaina que tengo Es la correcta Hostia, lo que pasa Que habla muy deprisa Tío, hay que leer aquí A toda leche Estoy seguro de que Togami Usó esas Vale Tengo que usar Claro Hostia, si es Es complicado Esto, eh Uh, uh, uh Este Es complicado Pero sobre todo Porque tengo que leer Un montón O sea, muy rápido Pero bueno En eso supongo Que lo que podría hacer Es escuchar Escuchar tranquilamente Lo que dice Intentarlo una vez No sé Bueno Cuestión de ir jugándolo Más de una vez Este juego No pasa nada Togami No Si es muy raro Che aquí Bueno, pues vamos a dejar A Che aquí en pantalla Porque lo vamos a dejar Ya hoy por hoy Aquí Y mañana Pues seguiremos Con el tema del juicio Y con el tema De explicar Que ese cuchillo No estaba No estaba en esa caja Yo creo que estaba Ya pegado Debajo de la mesa Y lo dicho Creo que es el propio Togami el que lo puso Ahí Pero bueno Veremos Eh, nada gente Mil millones de gracias Como siempre por estar Sed buenos Y nos vemos mañana Seguimos con el juicio Nos vemos por los vídeos